La Gaga nuevamente en problemas y esta vez con una de sus empleadas, Jennifer O'Neill. Asegura que la estrella del pop no tiene a estas alturas ningún derecho de proteger su intimidad, teniendo en cuenta las bizarras exhibiciones públicas que ha llevado a cabo últimamente. Nadie como ella ha vendido su vida privada y se ha expuesto al mundo en estos últimos años. O'Neill está exigiendo la suma de 380 mil dólares como compensación a las horas extras que la Gaga la hacía trabajar. Asegura la empleada que ella siempre tenía que estar preparada a las 24 horas del día para su servicio. Según su ex empleada, la Gaga tiene un álbum de fotos que la diva trata de ocultar donde contiene imágenes en las que su torso aparece desnudo con fotos eróticas. Ante eso, la estrella del pop niega desvelar en público unas instantáneas que fueron tomadas recientemente por un prestigioso fotógrafo y que califica de privadas y personales. La controversial Lady Gaga rechaza las acusaciones que hace su ex empleada y dice que son totalmente irrelevantes esas fotos para el caso O'Neill. Eliana Cohen, Soy TV.